y bueno gente pues en este vídeo les voy a explicar cómo llegar a lo que se llama el foro de pit donde hacemos eventos vamos a partir de aquí de donde se encuentra el zócalo esta calle que estamos recorriendo se llama boulevard juárez a mi lado derecho se encuentran las plazuelas exactamente son cuatro calles y vamos a pasar la primera que es la contra esquina del oxxo con sunburns a la derecha la segunda cuadra que pasaremos es la de la glorieta donde se encuentra la estatua de juárez la tercera cuadra es la que estamos pasando y a continuación tendremos la cuarta cuadra aquí es donde se encuentra la plaza donde está el foro del pit hay dos maneras de subir la primera subiendo por la esquina la segunda subiendo por esta subida no sé si es que tienen auto llegan en auto por aquí lo pueden estacionar es muy fácil de llegar en realidad sólo son cuatro cuadras a partir del zócalo y si es que están en Antonia no sé si el que se encuentra la palabra un poco más